Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se acolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de la tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros se estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego lo llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy deberíamos declarar el lunes de la 22ª semana del Tiempo Ordinario la fiesta de este santuario. Porque precisamente este pasaje es el que inspira. El Duc in Altum, que dice Jesús, de esa invitación a no quedarse en la orilla, a ir mar adentro. No, esa barca que está en la capilla principal, que es ese Cristo que predica, que sale la barca y desde la barca nos predica, nos da sus enseñanzas. Dice el Salmo, ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto sacro? Y es una pregunta que nos queremos, nos debemos hacer. ¿Quiero entrar? ¿Quiero entrar en el recinto del Señor? ¿Quién es digno? Y muchas veces nos puede pasar que mirando nuestra vida, nuestras caídas, decimos, ups, así como que digno, digno, corazón limpio y manos puras, no jurar en falso, ups, a ver quién puede ser. Y una tentación es el desánimo, es decir, no, yo no soy digno, yo no soy digno. Es la típica tentación que le pasa a uno cuando está llegando al sacerdocio. Esa pregunta que hace el obispo, el obispo al rector, al que presenta a los candidatos, le dice, ¿sabéis si soy digno? Y todo uno que está ahí esperando, como que se le hace un nudo en el estómago. No se trata de una dignidad por mis méritos, como puede ser en este mundo. Yo creo que si San Pedro hubiera leído la carta a los corintios antes, tal vez habría tenido las cosas más claras. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está diciendo San Pablo, no se está diciendo en todo esto? La ciencia de Dios, el saber de Dios, no es como el de los hombres. Entonces, la dignidad que ve Dios, no es la dignidad que ven los hombres. Y de hecho, dice una frase de una de las plegarias eucarísticas, que al menos fue la que me ayudó a mí a poder superar esa crisis, es, tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Porque al yo ser de Cristo, lo que está diciendo San Pablo, Dios me hace digno. Al considerarme propiedad suya, me hace digno de poder estar aquí, en esta misa, entrar en ese monte, subir ese monte, entrar en ese recinto sacro. Y creo que eso no es una excusa para decir, bueno, ya, él me hace digno, que venga, da lo mismo. No. Esa es la motivación para seguir a Cristo. El hecho que no es mi propia capacidad. Porque si fuera así, viviría siempre desanimado, desalentado. Porque antes o después voy a caer. Y si no caigo, como decía Santa Teresa del Niño Jesús, no es por mérito mío, es porque Dios ha ido adelante, quitiándome los obstáculos. Ella se comparaba con la mujer pecadora. ¿No? Que dice que se le perdonó tanto porque amó tanto. Y ella dice, Señor, tú no permitiste que yo cayera. Y ese amor tuyo de previsión me hace amarte tanto, quizá mucho más, que esta pecadora. La del Evangelio. Ella la identifica con María Magdalena, pero nosotros que somos aquí de Magdala sabemos que no son la misma persona. ¿No? Pero así es. Y eso yo creo que es el inicio, esa humildad, es el inicio de la vida espiritual. ¿Cuándo? ¿En qué situación está San Pedro cuando se encuentra con Jesús? En un fracaso absoluto. Él, que era pescador, ha pasado toda la noche sin sacar nada. Y ahí están lamentándose con su hermano Andrés, Juan y Santiago, de lo mal que les fue. Y llega ese tipo y les pide además, oye, mueve la barca, ¿no? Que yo no sé qué es lo que habrá dicho Jesús, no sabemos qué habrá predicado. Porque Jesús obviamente tiene pedagogía. No es que inmediatamente le diga, no, mira, sale de nuevo a pescar, porque algún improperio se habría llevado de San Pedro. ¿No? Algo habrá predicado que San Pedro dice, en tu palabra, confiado en tu palabra, en aquella que acabo de oír, voy a lanzar las redes. Porque para mí sea un fracaso. Si fuera por mí, me iría a mi casa a dormir. Tuve toda la noche, estoy cansado, voy a dormir. Pero en tu palabra, ¿qué es lo que tenía esa palabra de Jesús? Que convenció a este hombre, siempre me recuerda, yo estaba con otro padre, estábamos de paseo en una playa ahí en Palermo, en Sicilia. Y estaban ahí unos pescadores, ¿no? Y no es que es la gente más fina, educada, y que uno dice, respetan las normas. Jesús era bastante valiente. O sea, porque el mínimo que se habría recibido es un recuerdo, alguna parte de su parentela, ¿no? De estos pescadores. Váyanos a preguntarle a un pescador cómo va la pesca. Jamás se le pregunta. ¿Por qué es mala suerte? ¿Por qué no sé qué? Entonces, Jesús sabía a quien le pedía. Y algo transformó en Pedro. Y eso que tenemos que pedirle a Jesús, cuando leemos el Evangelio, cuando leemos un pasaje de la Biblia, Señor, tócame con tu palabra. Para que pueda responder a tu llamada. Así indigno como soy, así fracasado como me encuentro, como me siento, pueda responder a tu palabra. Y tú darás el fruto. Y es divertido, porque hacen la pesca de su vida y la dejan ahí. Se van. Dice que las barcas se llenaban, casi se hundían. Y al final dice, dejándolo todo, las dos barcas llenas de pescado, se fueron. Así actúa Dios con nosotros. Esa generosidad quiere suscitar Dios en nosotros. Pero tenemos que oír su palabra. Dejar que esa palabra nos toque para poder responder a la llamada de Jesús. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!